Bueno, penal para Rentista, otra vez penal para Rentista. Dos minutos después, seis minutos después ya el penal fue, se ejecutó a los dos, estamos casi en diecinueve. Yo le dije desde el principio que para mí la jugada había sido al revés de como le había cobrado Pedro Su. Bueno. Es decir, penal. Perfecto, toda la razón del mundo. La verdad, tarde fatídica ya le digo para el capitán Facundo Piri. Dos penales, casi diez minutos. Va a venir la ejecución, le va a pegar Hugo Silveira ahora. El primer penal lo pateó Luis Acevedo Lomarró. Ahora le va a pegar en diecinueve minutos Hugo Silveira. Sin carrera, brazos en jarra. Se acomoda los guantes, guardameta, Guillermo Reyes. Bueno, se puede venir la apertura. En un partido raro, accidentado diríamos, por estas dos situaciones de gol en diez minutos, en dos penales. Le va a pegar al balón Hugo Silveira. Transcurre en diecinueve minutos y medio. Le va a pegar el hombre, el moreno, espigado, delantero, retista. Toma carrera. Resopla. Le va a pegar al balón Silveira. Corta carrera igual. Se mueve Reyes. Llegó Silveira. Va a tirar. Tiró. Gol. 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 De rentistas. Fuerte. Bajo al palo derecho de Guillermo Reyes. Pelota para un lado. Goledo para el otro. Y en veinte minutos ahora gana rentistas uno a cero. Gol. Y bueno, en definitiva el VAR confirma el mal. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. En definitiva el VAR confirma el mal ojo que tiene Federsuk y cambia el penal por gol, Silveira, y ahora gana el equipo dueño de casa por un gol hacer. Por voces, más fútbol en cada gol. Va la pelota para Borges, para el balón, descarga ahora, va a venir el centro, viene el centro, la saca Rolín, y se pierde afuera, es tiro de esquina para Deportivo. Super económico, la esquina amarilla de la economía en calle siete y dos, Maldonado Nuevo. La verdad que el único que puede hacer algo es Enzo Borges, yo para mí discrepo que Vector Hugo dice que tiene que ser suplente, la verdad discrepo de punta a punta. El único que ha hecho algo en este panorama de pobreza extrema de los futbolísticos. Va a venir el tiro de esquina, va todo Deportivo el cabezazo. Viene el centro, corto, está a cabecear, le queda Rolín, le queda Varela, tiró gol. ¡Gol! 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 De Deportivo vino el centro, la pelota quedó corta, la pellizcó primero Ferreira, la rechazó Rolini de izquierda, la enganchó Varela, y a los 37 minutos del segundo tiempo, empata Deportivo, está en uno a uno. ¡Gol, gol, gol! Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Bueno, un premio quizás excesivo, pero premio al fin para Deportivo Maldonado, rechazó muy mal Godín realmente, se la dejó a Varela junto a Borges, de los que más quieren en el equipo rojiverde hoy vestido de blanco y deportivo, llega a un empate que realmente les digo, no se veía venir por ningún lado. Borges, más fútbol en cada gol.